A ver, Moni. Ven para acá, Moni. Ay, ay, ay. Vete, Moni. ¿Dónde anda Alan? ¿Dónde está Alan? Córrele, Alan. Porque como bien se nos dijo Carmen, vamos a tener un portal de los aliados, muchachos. Portal de los aliados. Pero a ver, como ustedes son amigas y ustedes son amigos, mis amorosas hermosas, vénganse de este lado. Y chicos, vayan del otro lado, por favor. Y los amigos flechados del otro lado. Vamos a ver qué tanto se conocen estos amigos. Ay, no, es que estas son dos diablitas, en serio. Juntas son dinamita. Y seguramente los dos también. Ya me estoy nervioso. Ya nos decidiste, Carmen. Es un portal para Joss y Arthur. Pero ustedes son los aliados. Moni y Alan. Ustedes son los que tendrán que contestar por ellos, porque seguramente los conocen bien. Ok, ok. Sobre la relación que tienen, algunos secretitos que sepan y cositas así. Ok. ¿Están preparados? Sí. No los metan en aprietos, por favor, nada más. Ok, es Navidad. Pedro. Muy amiga. Es para mi compa. La resequedad, la resequedad. Es para mi compa, Arthur. Tú que conoces bien a Joss. A ver, ¿qué crees que le pida a Santa esta Navidad? ¿Respondo yo? Sí, claro. O sí. Hoy de eso no hemos platicado ahorita. Le va a pedir... Un auto. ¿Cómo un auto? No, le va a pedir... Moni, ¿tú sabes qué le va a pedir? ¿Qué le puede dar? Pues sí, creo que sí. Creo que... Espero que le pida que ya sea su novia, ¿no? Todos esperamos lo mismo. ¿A Santa? ¿Eso le va a pedir a Santa? Pues... Pues igual y sí. Ay, amiga. Dice igual y sí. ¿Podría ser? También, una de esas. ¿Verdad? Todos se quedaron sin palabras. Todos los amorosos se quedaron así. Momento incómodo, momento incómodo. Alexandra. Preguntas para Arthur. ¿Cuál crees tú que es el villancico preferido de Joss? ¿Cuál es el qué? El villancico preferido de Joss. Tienes que contestar tú. El villancico preferido de Joss es... Estás poniendo más nervioso. Sí, exacto. Y a nosotros también. ¿Cuál es? Es que no sé. Yo sí sé, bueno... A ver, Moni, ¿sabes? Oye, yo creo que esas preguntas son casi para Padme, ¿no? Para que tú nos digas, porque creo que estos no saben. A ver, Moni. A Jocelyn no le gustan los villancicos. Bueno, no he escuchado ni un villancico. Ahorita que... Ahorita que escucha... Bueno, que empezaron a cantar... Ay, no, Joss, tienes que cantar un villancico. Apenas era como... Mi burrito sabanero y no sé qué. Pero apenas era como que he escuchado bien, bien. Pero no me lo sé. Pero capana sobre capana. ¡Cállate, Joss! Algunas, debes de saber. Sí me ven, sí me ven, voy camino de Belén. Sí me ven, sí me ven, voy camino de Belén. Ya, ya. ¡Ya, ya! Ya, ya, ya. Eres como Grinch. A partir de ahora, ese tiene que ser tu villancico favorito. Me dices como la silla de la expulsión, así, ya, ya. Suri, esta pregunta es para Joss. ¿Qué harán tú y Moni en esta Navidad juntas? Uy, mi Navidad con Joss. Espero pasarla juntas, aunque sea... Un rato. Un ratito, porque pues ella va a estar con su familia y yo con la mía. En estas fechas me dan ganas de, no sé, de decirle lo mucho que la quiero. Aunque ella lo sabe y ella... Y siempre se lo dice. Pero tú también sabes lo mucho que yo te quiero. Entonces, pues juntas. Le doy muchas gracias al programa porque a Kim la conocí y de verdad hemos hecho una visada muy buena. Pero sí hay que decirlo, no hay que guardar ese tipo de cosas. Yo te quiero mucho, güerita. Yo también, Adriancito. ¡Ay, mi vida! Emilio, nuestro no amoroso... Bueno, ya tienes... No, ya tengo un mens. Bueno, ya tienes unos días. Esta pregunta va para... Esta pregunta es para Artur. ¿Qué le gusta hacer a Joss en Navidad? ¿Le gusta comprar regalos? ¿Le gusta poner el árbol de Navidad? Pues las decoraciones. ¿Qué es lo que le gusta hacer? Pues yo hablé con Joss y casi no le gusta la Navidad. Pero en esta ocasión me dijo que ya está sintiendo como un poquito más de amor. Como que le están haciendo el amor por la Navidad. O sea, ¿sí es Grinch? ¿Sí eres Grinch? ¡Ay, no! Bueno, o sea, le voy a decir la verdad. Es que mi familia es de una religión que no celebra mucho la Navidad, cumpleaños y todo eso. Pero a mí no me lo inculcaron. ¿Sí? ¿Inculcaron? Ajá, entonces de niña. Pero a mí, o sea, veo a otras familias y digo, oye, qué padre que las familias celebren, se junten y todo. Y yo recuerdo que nada más por parte de mi papá era así. Pero de parte de mi mamá, nada. Entonces, pero sí me gusta, así me gusta, pero pues no, no se hace muy llegar. Es una cuestión de costumbre. Así es. Y de religión, claro. ¡Alexandro! Ah, sí. Primero que nada, feliz Navidad para ambas parejas. Y pues mi pregunta es para... Gracias. Un placer. Mi pregunta es para Artur. ¿Qué ánimo tiene Joss en estas fechas? ¿Es incontentas, entristece? ¿Tú crees que se deba a cómo se comporte? Pues, tiene muchos cambios de ánimo Joss, pero... Gracias. Es un poquito de lado, solo en esta poquitada. Ya me escribiste. Ay, rejito. Pero en estas fechas yo creo que a todo el mundo le llega el amor, entonces en estas fechas va bien. Ayúdame. 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 Ay, ¿cómo lo haces? De verdad es el portal menos navideño que pudiéramos tener. Ay, sí. Es que... Es que... A ver, ya, vayan a encontrarse. Ay, sí. Ya mejor. Sí. Este es el momento en que la Grinch y los aliados se encuentran. Ay, sí. Ay, sí. Bueno, Arturo, es tu oportunidad de contagiarle un poquito el espíritu navideño, ¿ok? Tantito. Tantito, tantito. Tantito, tantito. Ay, tantito. Nomás para compartir. Dale, pues. Me los llevo, me los llevo para que vayan preparando algo para esta noche. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tantito.